Para muchos, los drones parecen complejos y del futuro. En Linkin Drones queremos poner la tecnología de los drones al alcance de las personas. Para ello, hemos desarrollado esta herramienta, un drone de transporte que consigue llevar un kilo a 10 kilómetros en menos de 10 minutos. Y además se maneja con una aplicación súper sencilla y por tanto no requiere piloto. Esta opción de transporte más sostenible consigue conectar y ahorrar tiempo a las personas. Ha sido posible gracias al apoyo de la nave y de Madrid Innovation, y ahora mismo estamos penetrando el mercado gracias a aplicaciones en equipos de rescate, transporte médico y algunas aplicaciones industriales. El siguiente paso será la comercialización internacional. Y hablando de conectar a personas, ¡conéctate con nosotros! Gracias. 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 Gracias.